Dulce, ella se llama Dulce Siempre con su sonrisa Siempre tan positiva y bella Sus padres, ¿cómo irán a entender? ¿Qué espera un bebé tan joven confundido? Malvida y sola Ya no llores más mi vida Eso no curará Tu herida fuerte tienes que ser Por mí, por el bebé Ya no te heches más la culpa Él te abandonó y te anuncia No es fácil, yo no sé Sé que es difícil tener No sé, nadie quiere ayudarte Solo saben juzgarte Tu novio no te quiere Es un cobarde Tus padres cuando irán a entender Que no pudiste ver El juego y la mentira de ese infiel Ya no llores más Mi vida eso no ocurrirá No hay vida